El gigante chino de las telecomunicaciones Huawei lanzó oficialmente este miércoles su sistema operativo Harmony OS 2 para teléfonos inteligentes, ofreciendo a los clientes de todo el mundo una alternativa competitiva que funciona en una diversa gama de dispositivos. El Harmony OS o Hongmon en chino es un sistema operativo de código abierto diseñado para diversos dispositivos y escenarios. Fue lanzado por primera vez en agosto de 2019 en dispositivos de Internet de las Cosas, incluyendo equipos portátiles y tabletas. Huawei espera que el número de dispositivos equipados con el Harmony OS alcance los 300 millones a finales de 2021, incluyendo más de 200 millones de dispositivos Huawei. Los analistas consultados creen que el nuevo sistema operativo, caracterizado por su adaptabilidad y apertura, dará un impulso al mercado mundial de dispositivos inteligentes y ofrecerá a miles de millones de usuarios de terminales móviles de todo el mundo opciones más diversificadas. CGTN en español.